Rubén Ponce de León fue un hombre incansable de mucha lectura, de pensamiento y de lucha por defender siempre la palabra de Dios. Reconocieron sacerdotes de la diócesis de Tabasco. Indicaron que Ponce de León, entre muchas cosas, es reconocido por su trabajo pastoral, formación de vocaciones, baluarte espiritual, que dejó a muchos matrimonios con sus retiros espirituales, además de sus dos grandes huellas materiales, como lo fueron la reconstrucción de la parroquia San Francisco de Asís de Jalpa de Méndez y San Sebastián Mártir en la colonia Tasta. Un hombre incansable, de mucha lectura, un hombre también de pensamiento, sobre todo que en sus tiempos aprendió que había que aprender a debatir ante los problemas que había en la vida. Precisamente con el arma que tenemos nosotros, que es precisamente el Evangelio. El hecho que haya asumido tantas cosas de la doctrina y también enseñar a todo el baluarte espiritual que nos deja en orden a muchísimos matrimonios, que en muchas ocasiones participaron de sus retiros espirituales. El trabajo pastoral también, ¿verdad?, organizado en las parroquias donde ha estado, donde estuvo. Y al mismo tiempo, de igual manera, pues lo que ahora hablan tanto, ¿verdad?, las huellas materiales de estos dos templos, ¿verdad?, con los cuales también fue dirigiendo, ¿verdad? Pero nos deja también, incluso, ¿verdad?, su aporte en la formación, en el seminario. Es por eso que es reconocido el gran legado de historia y arte que dejó a las parroquias que hoy día son símbolos importantes de la entidad. Un gran legado toda su historia, el arte que dejó en la parroquia de Jalpas de Méndez Tabasco, el arte que dejó en San Sebastián Mártir, aquí en la colonia Atasta. Pues toda su historia, yo creo que sus consejos, sus homilías, sus reflexiones fueron tan certeras que ha ayudado a toda la feligresía de nuestra diócesis para encontrarse con Dios. Con imágenes de Raúl Espinosa, Marisol Mateos, Noticias TVT.